La predicción de lluvia para la jornada de este viernes en la que se celebra la cabalgata de Reyes de Mérida pone en peligro su celebración en el horario previsto a las 6 de la tarde y ya se barajan distintas alternativas que dependerán de la evolución meteorológica. El Boletín Oficial de la Provincia Pública este martes la licitación para la reforma y explotación del mercado de Calatrava, cuyo importe asciende a 3 millones de euros y una vigencia de 40 años. El Instituto de la Juventud de Extremadura convoca un año más el programa de voluntariado ambiental Plantabosques dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años de España y Portugal. La Farenato Reyes se celebrará este año en Mérida del 16 al 18 de marzo con importantes novedades como una nueva ubicación para fomentar que sea más atractiva. Cielo nuboso y temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios en este miércoles. Este martes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la licitación para la concesión de obras públicas de proyecto y reforma del edificio del mercado de Calatrava de Mérida por un importe de 3 millones de euros. El contrato de explotación a cambio de la rehabilitación reportará al consistorio emeritense un mínimo de casi 85.000 euros a partir del cuarto año y estará vigente durante 40 años. Hemos tenido la buena noticia que en el día de hoy se ha publicado y que los licitadores tienen un total de 26 días que finaliza el día 29 de enero. Son 26 días laborales, finaliza el último día acá en domingo y pasaría al día siguiente. Finaliza entonces es el 29 de enero. En el artículo 22, como os estaba diciendo, de las prescripciones técnicas, lo que sería la duración de la obra una vez que esté adjudicada y una vez que se inicie, que es un total de 20 meses. El total de la obra son 3 millones de euros, incluido el IVA. Los tres primeros años serán de carencia, no tendrán que pagar canon. El cuarto año comenzará el canon mínimo de 85.000 euros y a partir del sexto año se comenzará a aplicar el IPC, o sea, la licitación es de 40 años. La portavoz del equipo de gobierno ha adelantado que hay varias empresas interesadas en el proyecto. Creemos también que es una oportunidad de negocio importante también por la ubicación, por las connotaciones y las características que tiene este edificio, que tiene una catalogación por el Ministerio de Cultura, Histórico-Cultural, donde hay que conservar las fachadas y alguna ornamentación, aunque tiene una ubicación inmejorable. O puede haber una comercialización principalmente de mercado de abastos, sino también gastronómica, de restaurantes, de ocio y de otros servicios complementarios. Se van a eliminar esos costes de más de 200.000 euros que tenían las arcas municipales y los ciudadanos para el mantenimiento de estas instalaciones. Ni siquiera cumple la ley de accesibilidad, ni cumple los requisitos de climatización que debería de tener un edificio de estas características. Los anteriores ocupantes del mercado tendrán derecho de tanteo en la licitación. Todos los comerciantes que están actualmente en el mercado de Calatrava van a tener la posibilidad de poder tantear igualdad de condiciones económicas de cualquier instalación, del canon que ellos tengan que pagar a la empresa que va a comercializar estos espacios, pero sí teniendo la prioridad antes que otros que no hayan estado teniendo una actividad económica en el mercado de Calatrava. Quedan solamente dos empresarios. Se están cerrando las negociaciones con estos dos empresarios que tendrán un plazo máximo mediado, finales del mes de enero, para poder ejercer la actividad en el mercado. Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha acordado este martes que el responsable de coordinar y hacer el seguimiento del nuevo modelo que tendrá a partir de ahora a la banda municipal sea el director del conservatorio. Se está trabajando en un modelo que sea eficaz, que sea solvente, que sea práctico, que preste servicio a este ayuntamiento y a la ciudadanía y sobre todo un modelo que responda a los tiempos modernos en los que estamos. Ese nuevo formato, con esa nueva forma jurídica, bueno, pues va a tener la responsabilidad de hacer seguimiento el director del conservatorio, que además tiene la experiencia y la formación demostrada para poderlo llevar a cabo. Para que tenga sostenibilidad y para que sea eficaz la banda, lo que se pretende es que esa banda no solamente pueda tocar en aquellos actos públicos que tenga el ayuntamiento, sino para que también puedan ellos ejercer esa actividad de poder hacer actuaciones y cobrar con ellas, cobrar esas actuaciones para poder tener la sostenibilidad que necesitan. Yanef también ha señalado que los datos de población de Mérida facilitados por el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero de 2017 de 59.174 habitantes no son los que constan en el padrón actualizado a día de hoy en el ayuntamiento, que son de 60.229 habitantes. Es cierto que siempre hay discrepancias o incidencias entre nuestro padrón actualizado a día a día, porque podemos obtener los datos. Los datos que se vuelcan en el padrón municipal se vuelcan inmediatamente en la plataforma del INE, porque trabajamos con los mismos sistemas y trabajamos con las mismas aplicaciones. Pero siempre suele haber incidencias porque desde que se produce el alta en el padrón del ayuntamiento, en el negociado de estadísticas, hasta que en el caso de que esté dado de alta en otro municipio haya duplicidad, puede pasar un mes. Por eso puede haber a veces diferencia de datos. En ese margen de error que podemos tener, la población en el padrón de Mérida está en torno, está en 60.229 habitantes. La predicción de lluvia para la jornada de la cabalgata de Reyes del día 5 pone en peligro su celebración en el horario previsto. Desde la organización se barajan varias alternativas. Bueno, pues el día 5 esperemos que el tiempo nos dé una tregua y podamos disfrutar de esa cabalgata, que son un total de 17 carrozas las que van a estar, 14 de colectivos, luego van a participar también una empresa privada y después también los bomberos de la Diputación de Badajoz estarán también finalizando esta cabalgata. El recorrido es el mismo que el año pasado sale de María Auxiliadora de la urbanización de Politinsa y a las 6 de la tarde tiene salida esa carroza, esa cabalgata, para llegar luego a la Plaza de España, donde los majestades, los Reyes Magos, saldrán para esa lluvia tradicional de caramelos que termina desde el balcón del Ayuntamiento de Mérida. Desde este martes y hasta el jueves se pueden entregar las cartas a los Reyes Magos de Oriente en el patio del Ayuntamiento de Mérida en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, pues ya a partir de hoy, día 2 hasta el 4 de enero, los carteros reales van a estar en el patio del Ayuntamiento de 6 de la tarde a 9 de la noche para recibir todas aquellas cartas de los niños y niñas de Mérida. Esto se hace en colaboración efectivamente con la OGE, lo hacemos además en el patio del Ayuntamiento con la intención de que el tiempo respete, está más resguardado, se montan colas de manera más ordenada y permite entrar por una puerta y salir por otra. El Instituto de la Juventud de Extremadura convoca la 15ª edición de su programa Planta Bosques, un programa de voluntariado ambiental por el que ya han pasado más de 12.000 voluntarios a lo largo de toda su historia. El proyecto está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años y supone una gran experiencia de convivencia intergeneracional. Conseguimos un año más sembrar toda Extremadura o gran parte de Extremadura de voluntarios y de voluntarios, que a su vez sembrarán árboles tanto de Extremadura como de Portugal. En este Planta Bosques lo que seguimos consiguiendo es una convivencia intergeneracional, tanto de jóvenes de entre 14 y 30 años como personas más adultas y más mayores, que también tienen esa predisposición por el medio ambiente y por la naturaleza. Y también contaros que, como siempre, como en cada edición desde los últimos años, contaremos con la participación de jóvenes con discapacidad intelectual. Para esta edición se ofertan 330 plazas para jóvenes españoles y portugueses para las ocho sesiones que se realizarán en diferentes comarcas de Extremadura y Portugal. Vamos a realizar ocho fines de semana. Comenzaremos en Sierra de Gata, del 26 al 28 de enero. Continuamos el siguiente fin de semana, del 2 al 4 de febrero. Nos iremos posteriormente a la Sierra de San Pedro y a la Sierra de San Mamedes. Allí participarán 50 voluntarios españoles y 50 voluntarios portugueses. Posteriormente nos iremos a las Urdes, del 16 al 18 de febrero, al Valle del Ambró y Granadilla, del 23 al 25 de febrero. Del 2 al 4 de marzo nos iremos a Portugal. Es la primera intervención, este año tendremos dos intervenciones. Estaremos en la comarca de Viseu y Tondela. Del 9 al 11 de marzo estaremos en La Vera. Finalizaremos en Portugal, en Santa Comba, Daos. Como novedad, este año se ha modificado el sistema de sorteo de plazas para evitar que ningún joven se quede fuera. La Farinato Race se celebrará este año en Mérida durante todo el fin de semana del 16 al 18 de marzo y viene cargada de importantes novedades, entre ellas una nueva ubicación para fomentar que sea más atractiva. Venimos llenos de cambios, cambios desde la fecha, que pasamos a 17 y 18 de marzo. Incluimos una fecha más, que es el 16, con una jornada de puertas abiertas para los colegios. El sábado venimos con un evento familiar, en el que corren los adultos con los niños. Estamos creciendo poquito a poco, es un evento muy nuevo, todavía hay gente que le tiene miedo a la carrera. Dentro de todo esto también incorporamos, como decían, a los duelos y los juveniles. Hemos querido cambiar la carrera del domingo, porque veníamos viendo que estábamos perdiendo público de fuera, no solamente de Mérida, sino de Extremadura. Bueno, nos ha planteado el subirlo a marzo y además incorporar la prueba del domingo. Creemos que volveremos a estar en números por encima de los 1.500 participantes. Estamos trabajando para una nueva ubicación, una ubicación que sea mucho más atractiva para esa gente que venga de fuera. El recorrido rondará los 7 kilómetros, como en pasadas ediciones. Cielo nuboso cubierto para este miércoles, probabilidad de brumas y nieblas, como las que hemos tenido este martes en el Valle del Guediana, temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios en el sur y ligero ascenso en el resto. Los vientos serán flojos del oeste. En Mérida el termómetro marcará 19 grados de máxima y 10 grados de mínima y en Almendralejo estos valores serán de 16 y 11 grados. ¡Suscríbete al canal!